¿Cuál es el lugar de un docente en una escuela que es un espacio público y qué lugar puede ocupar como herramienta la lectura? Les voy a leer un muy breve cuento, no se los voy a leer entero, se llama El idioma de los gatos, de Spencer Holst. Y dice así, había una vez un gato que se hacía pasar por un león. Este idioma es relinchado en África por la raza de los caballos rayados. Ahora bien, una inocente cebra está caminando por la jungla y un pequeño gato se acerca desde la dirección contraria y se encuentra. Hola, dice el gato siamés en perfecto cebraico. Es un día agradable, ¿verdad? El sol brilla, los pácaros cantan. La cebra está tan sorprendida de escuchar a un gato siamés hablando como una cebra que queda en condiciones de ser maniatada. Entonces, el pequeño gato la ata rápidamente, la mata y arrastra partes del cuerpo a su varina. Y así sigue contando el cuento que iba cazando. Las delicadas narices de las cebras advirtieron que en realidad no había ningún león en los alrededores. Las muertes de cebras provocaron que muchas evitaran la región. Un día, la cebra cuentista estaba paseando y por su cabeza circulaban argumentos de historias para entretener a las demás cebras, cuando de pronto sus ojos se iluminaron y exclamó, buenísima idea. Contaré la historia de un gato que aprende a hablar en nuestro idioma. Se le ocurrió. ¡Qué buena idea! Eso sí que las hará reír. En ese momento, justo, apareció el gato siamés ante ella y dijo, Hola, hermoso día, ¿verdad? La cebra cuentista no quedó en condiciones de ser maniatada al escuchar a un gato que hablaba en su idioma, porque eso era lo mismo que ella estaba pensando. Miró atentamente al gato y no supo bien por qué, pero hubo algo en su aspecto que no le gustó. Así que le dio una cos y lo mató. Esa es la función del cuentista. Termina el texto. Esa es la función del cuentista. Y esa es la función nuestra de cuando vamos sembrando cuentos, historias, y que van quedando, llámenlo resiliencia, llámenlo acá, ¿no? Para que cuando pase la cosa, o vuelva eso, o se enganche, o se encaje con algo. No para irrumpir como los bomberos. Venimos a ofrecer nuestros servicios. La familia estaba comiendo y se asustan todos, pero no hay un incendio. No, no, venimos a ofrecer nuestros servicios. Imaginate. Eso es una irrupción que asusta, muy invasiva, ¿no? Uno no hace eso. Tenemos que desarrollar un oído súper fino, súper atento. Rodear la cosa. Imagínense si en medio de la pandemia nos hubieran caído. Hola, vamos a hablar de los virus. Vamos a leer algo de lo que es estar solo en casa, tres meses. Queremos matar. Porque esa es nuestra experiencia y nos está ahogando en ese momento. Y a lo mejor querés hablar de otra cosa, o de otra manera, o querés que te pregunten. Yo durante la pandemia, lo que más les decía a los maestros, que el Zoom está para oír, no para hablar a los chicos. Que lo que más necesitan los chicos es ser oídos. Las experiencias traumáticas, cualquier experiencia traumática, es una experiencia que a la persona la desborda. ¿Y por qué repetimos 700 veces una anécdota? Porque es nuestra manera de procesarla y procesar el impacto emocional que nos avasalló. Entonces, de alguna manera, tanto el maestro como la literatura tienen que ser un recipiente. No una manguera de bomberos que tira y tira y tira. Es decir, algo que ayuda a procesar lo que pasó. Pero, ¿cómo hacemos eso? Yo creo que, y voy a hablar solamente de mi lugar como artista en el escenario o como escritor. Y ahí a mí lo que me ayuda es el rol y el encuadre. Cuando yo estoy haciendo un show, los derechos de los niños aplicados a ese momento son el derecho a ver un espectáculo. Y yo soy, tengo que ser el garante de ese espectáculo. Salvo salud, o salvo emergencia, o salvo la ley, que irrumpa y pase algo. Eso es lo que yo tengo que garantizar. Ese show, ese día. Tengo un guión y lo tengo que llevar a cabo. Si hay un emergente, trato de resolverlo. Porque la función mía ese día es llevar ese show adelante. Hay un acuerdo tácito siempre entre las personas. ¿Qué temas tomo? ¿Cómo los trato? ¿Dónde? Y ese acuerdo se da en el rol que sabés que tiene el otro niño en el marco. Entonces, por ejemplo, esta charla que ofrecí hoy acá. ¿Tengo derecho a decir lo que quiera? Sí y no. Sí y no. ¿Por qué? Porque yo soy conocido por los libros o los espectáculos que hago y hay una expectativa de lo que yo puedo decir. Y estamos en la biblioteca de maestros, que es una biblioteca pública. Quien me recibe o quien me invita lo hace con ese horizonte de expectativa. Y hay un acuerdo tácito que si yo lo rompo, me salgo del tema. Bueno, yo lo que quiero opinar es que una cosa del estatuto docente y cómo lo está tomando en el ministerio. Soy un polizón de mi anfitrión. ¿Se entiende? Porque rompí el acuerdo tácito y no podemos ser polizones de nuestros anfitriones. Porque es inclusivo, porque estás avasallando al otro y porque nos exponemos, nosotros nos exponemos. Siempre, salvo ley y saludo, va a decir, si ustedes notan que un chico está siendo maltratado, cosas así, bueno, esas son las dos cosas, ley y saludo. Un interrumpe el rol e interviene de una manera más directa. Ejemplo, no sé si hay que leer historias completas o partes de historias que nos impactaron. Yo cuando daba clases de música en segundo grado, leí, les contaba las cosmicómicas que iba leyendo, que era el momento en que la luna estaba cerca de la tierra y se podía recoger queso con las manos y que iban a cosechar queso a la luna. Y los chicos de segundo grado estaban copadísimos. Había una página que se llamaba Imaginaria, muy, muy buena, no, tan, tan, de Eduardo Abel Jiménez, que tenía solo comienzos de novelas. Solo comienzos, el primer párrafo. Como 250 o algo así. Y a lo mejor uno puede hacer eso. Todos los días vas peinando una parte de un libro que te haya gustado. Les voy a leer un momento final de Las brujas, de Roald Dahl. Porque no termina como termina la película. El niño queda convertido en ratón. Entonces están charlando con la abuela mientras se fuma un puro la abuela. Él está, el niño, convertido ahí en ratón. El chico, una de las cosas que sintió cuando se convirtió en ratón, lo primero que pensó es, no voy a tener que ir a la escuela. O sea, qué buenísimo. Ahora, imagínate qué fuerte. Como dijo Nina Simone, una vez en un festival del jazz de Montreal, por la canción Feelings, oh, 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 Feelings, ¿no? Que dice, ya no quiero tener más sentimiento, dice la canción. Dice, ¿cuáles son las condiciones necesarias para que alguien componga una canción así? Entonces, ¿cuáles son las condiciones necesarias para que un autor diga que es mejor ser una rata que ser un niño? El niño está feliz de ser una rata. Entonces la abuela le cuenta que, yo no sé dónde, que el corazón de los ratones latía no sé cuántas veces por minuto. ¿Puedo preguntarte algo, abuela? Pregúntame lo que quieras, querido. ¿Cuántos años vive un ratón? Ah, dijo ella. Esperaba que me preguntaras eso. Se hizo silencio. Ella fumaba y contemplaba el fuego. Bueno, ¿cuánto vivimos los ratones? He estado leyendo libros sobre ratones, dijo la abuela. He intentado averiguar todo lo que he podido acerca de ellos. Seguí, abuela, ¿por qué no me lo decís? Me temo que los ratones no viven mucho. ¿Cuánto? Bueno, un ratón corriente solo vive unos tres años. Pero tú no eres un ratón corriente. Tú no eres un ratón persona y eso es muy diferente. ¿Hasta qué punto? ¿Cuánto vive un ratón persona, abuela? Más. Mucho más. ¿Cuánto más? Un ratón persona vive casi seguro tres veces más que un ratón corriente. Unos nueve años, calculó mi abuela. Estupendo, grité. Eso es magnífico. Es la mejor noticia que he tenido. ¿Por qué decís eso? Le preguntó la abuela sorprendida. Porque no quisiera vivir más que vos. No soportaría que me cuidase otra persona. Hubo un breve silencio. Ella tenía una forma de acariciarme con la yema de un dedo detrás de las orejas que me encantaba. ¿Cuántos años tenés vos, abuela? ¿Vivirás? ¿Vivirás ocho o nueve años más? Sí. Con un poco de suerte, sí. Tenés que vivirlos. Porque para entonces yo seré un ratón muy viejo y vos serás una abuela muy vieja y poco después nos moriremos juntos. Ah, eso sería perfecto, dijo la abuela. Entonces me adormilé un ratito, cerré los ojos sin pensar en nada y me sentí en paz con el mundo. Intensa, ¿no? Bueno, yo no puedo escoger, sí, fragmentos. O ese o otro. Depende, yo ahora voy a compartirles alguna más. Emergentes que detienen un show. Es decir, ustedes están dando la clase. Mi sugerencia es que nos van a ir rompiendo con un tema, como los bomberos de La Negra también. ¿No? Están atentos. Pero emergentes que a mí me detuvieron un show. Dos chicos se peleaban. Peleaban piñas. Estarían sus padres ahí. Hice algún chiste. Bueno, seguramente los papás están ocupados peleándose. Acá los chicos tratan de imitar a los papás, que es algo que siempre los chicos hacen. Ja, 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 no aparecían los papás. Y los chicos se seguían dando piñas. Paré. Paré y quería decir que me bajé del escenario y fui hasta donde estaban los chicos. Le dije, así no. Se vuelve cada uno con su papá. Y volví. ¿Y saben qué sensación había en la sala? Vos tampoco podés pasar. Había la sensación en la sala de más concentración en el show, no de menos. Por más que yo me había ido del show y vuelto. Pero eso detiene el show o detiene lo que estás haciendo. Ahora están en un show en Resistencia hace poco y me avisan, se perdió un niño. Y yo cantando, se perdió un niño. Y eso para el show. Entonces vos decís, se perdió un niño. ¿Y cuándo se retomó el show? Cuando apareció el niño. Al rato se perdió otro niño. Al rato se perdió otro niño. Y yo le dije, ¿por qué se pierde el show? ¿O por qué lo vienen a decir acá? Acá estaba el show, pero había una locutora también, ¿no? Bueno, entonces, ahí fue un poco más difícil de retomar el show. Pero en esos momentos vas con la cabeza mil lidiando entre cumplir tu rol, seguir con la clase, seguir con lo que sea tu programa, mi guión. Otra vez en La Habana, en Cuba, se fue la luz del teatro. Y toda la gente dijo, ¡afuera! Y no quedamos listos de todo y yo en el escenario nosotros. Entonces salimos también y nos pusimos en las escaleras del teatro. ¿No? Era un teatro como, supónganse que habría, no sé, 600, 800 personas. Hermoso. Y de repente se encendió la luz de la taquilla. Y entonces uno gritó, ¡volvió la luz! ¡Guau! A todos se ponen estén. El físico solo hacía su movimiento. Y nosotros nos quedamos así. Todos esas cosas pasan, ¿no? Yo también estaba 17 años de televisión en México y había una barra infantil como desde las 2 hasta las 5 o 6 de la tarde en la que yo participaba con un segmento musical. En uno de esos años ocurrió lo de la Torre Gemela. Entonces, ¿qué haces si ocurre un hecho así? Y los chicos lo vieron y lo vieron porque había muchas llamadas a la televisión de muchos papás preocupados porque los chicos se angustiaban porque decían que volvía a ocurrir, mamá volvió a pasar. Y eran los noticieros que repetían las noticias. Pero los chicos no entendían eso y pensaban que otra vez volvió a pasar, otro avión hizo tal cosa, otro avión hizo tal cosa. Entonces pusieron a los conductores de siempre de la televisión infantil apoyados por psicólogas, psicopedagogas, psicólogos, psicólogos, psicopedagogos y que decían que era lo que había pasado, de dónde había pasado, de dónde se decía que podían ser las personas, otros mostraban países y hablaban. Entonces ahí, ¿qué pasó? Se detiene el guión normal de la televisión y se trata de ordenar la información que tuvieron los niños porque los niños fueron testigos involuntarios de la época en que al mediodía se veían televisión, noticieros, quiero decir, en la comida o en la cena. Ya casi no se hace eso, ¿verdad? Pero entonces ahí parás y tratás de ordenar, pero no abrís agenda necesariamente con un tema que no les llegue a los chicos. O por lo menos yo me cuidaría de hacerlo. Cuando escribí Botiquín Emocional y el punto que me puse es, ¿qué aceptaría yo como papá que un maestro hable de emociones o de qué con mis hijos o con mis hijas? Yo tengo hijos, pero bueno. ¿Qué aceptaría yo como papá que un maestro de una escuela pública, y supongo que fuera un maestro ortodoxo? ¿Hasta dónde yo aceptaría que le diga qué? Y la inversa, si yo soy docente de una escuela pública, ¿hasta dónde me atrevería a hablar si ahí hay niños de una creencia, de otra creencia, que sé que van a volver al seno de familias en donde tienen? Entonces, ¿cuál es el mínimo que tiene que garantizar el Estado? En medicina hay una cosa muy útil, porque se han visto muy enfrentados a estas situaciones, que son los comités de bioética. Porque hay cuatro patas, ¿no? El Estado, el profesional, la familia del paciente y el paciente. Entonces, ¿quién decide quién es responsable, qué decisiones a quién hay que oír, quién tiene decisión sobre qué, y quién tiene la última decisión? Eso es constante, pero en educación también tenemos estas cuatro patas. Y tendríamos que tener un comité, para que suene mejor, de ética pedagógica, no de bioética. ¿No? Donde estuvieran estas cuatro patas, si pudiéramos... Y hasta qué hablar, y qué hablar. Permítanme que les muestre, de la doctora María Susana Ciruzzi, especialista en bioética. Ella es abogada en el Garrahan, y es especialista en cuidados paliativos en el Garrahan. Y escribió un libro de una gigantesca humanidad, y de una racionalidad, y de un humanismo enorme, que se llama Decisiones al final de la vida. Muy fuerte, muy fuerte. Y tiene un artículo, el concepto de persona y dignidad a la altura del prisma bioético. Les leo un pequeño párrafo. El ser humano, como destinatario del quehacer médico, reclama para sí un trato digno. Ustedes reemplacen. El ser humano, como destinatario del quehacer pedagógico, reclama para sí un trato digno en cuanto persona, erigiéndose como árbitro imprescindible y reemplazable en la relación asistencial. O sea que está diciendo que nuestros alumnos van a tener un lugar preponderante. La dignidad así, no está diciendo eso. Yo lo tomo como referencia. La dignidad así entendida implica aceptar la decisión autónoma del enfermo, aunque aquella inspirada en valores, principios y creencias que no sólo pueden no compartirse, sino inclusive cuestionarse. ¿Se entiende? Vale decir que hay que oír al paciente, dice ella, aun cuando el médico tratante pueda no compartir o incluso cuestionar esos valores. Tal situación plantea un verdadero desafío al profesional médico, formado más en el principio paternalista. Es decir, aquel que sustenta las decisiones del galeno en base a aquello que él mismo considera mejor para el paciente, ayudando en cierta medida a equilibrar el fiel de la badancia. Si bien el médico será siempre quien detente el conocimiento científico que ilumina la toma de decisiones terapéuticas, éstas sólo podrán implementarse con la aceptación libre y voluntaria del paciente. Permitiendo de esta manera una clara y prolífica interacción entre ambos sujetos de la relación insistencial. Este cambio de paradigna resulta otro aporte novedoso de la bioética, que debe aplaudirse y celebrarse. Y en otras partes ella dice literalmente que la justicia penal debe correrse y no estorbar. No lo dice estorbar, pero es casi lo que dice. Entonces para mí eso es un referente y trato de pensar y de trasladarlo a lo que hacemos nosotros. Está el Estado, el profesional, hasta dónde el Estado tiene que decir yo quiero que se hablen de tales cosas y este es mi límite. Entonces yo dije hasta dónde. Miré, por ejemplo, la ESI, leí la ESI. Entonces me fui a leer los informes de UNICEF, los que abarcan el año 2020 a 2025. ¿Qué reportan los informes de UNICEF? ¿Sobre qué casos? ¿Qué situaciones? ¿No? Y entonces, ¿qué es lo mínimo necesario? ¿Qué es lo que no puede dejar de garantizar el Estado? Y a la vez el Estado, ustedes, yo, en la situación pública. Es decir, que no puede formar parte de mi diario personal donde yo avance o hasta dónde. ¿Qué puedo yo como profesional también garantizar? Bien, a mí, una vez, fui a dar una charla a la Asociación Argentina de Pediatría. Y un pediatra me preguntó, ¿estás haciendo alguna canción sobre familias, nuevas familias y nuevas composiciones familiares? ¿Cómo cuáles? Dos papás, dos mamás. Yo le pregunté, ¿cuántos casos tenés en consulta? Pregunté para ordenar la cárcel. Me dijo, no, ninguno, pero están empezando a haber consultas de colegas y cosas así. Y lo que le respondí es, mirá, yo contesto sobre todo lo que puedo decir iluminando algo de alguna manera. No, no, no soy, no puedo ser como un eco de los temas. Que tomo temas porque me parecen necesarios ser tomados. Porque no voy a aportar lo que mejor se podría aportar. A veces no puedo decir nada porque no agrega, porque no agrega iluminando bien. Entonces, cada uno tiene que medir. Está el Estado que tiene que decir hasta dónde, pero hasta dónde y no avanzar más. Si no es bajada de línea o adoctrinamiento o lo que sea, está el maestro que tiene que decir, yo esto puedo, yo esto sé. ¿Vieron cómo cuando aterrizan los aviones en la neblina, el aeropuerto tiene que tener radar, la tripulación tiene que tener entrenamiento, si no falta alguno no se hace. Parecido. Tienen que sentirse ustedes aptos para eso y si no, correrse. ¿Salvo ley o salvo esto? Una vez un amigo me dice que su hija de 12 años estaba toda dolorida. Porque su hijo, perdón, su hijo de 12 años estaba todo dolorida. Porque su amiga que había sido su carne y uña de toda la primaria, le dijo, no, lo que pasa es que vos sos tóxico. Lo único que quedó del niño, ¿vieron cuando en la película Gravedad, bueno, estalla el astronauta en el espacio convertido en cerámica? Entonces yo me acordé de Lucky Light, de Christine Nostringer. La persona es que dice, de alguna gente se dice que tiene la cáscara dura y el hueso blando. Yo creo que soy todo lo contrario a eso, tengo la cáscara blanda y el hueso duro. Mi hueso duro quiere la alegre y nada de infusión de manzanilla. Mi hueso duro quiere ir al cine con Hannah, puesto que Lucky tiene un estime. Lucky, la chica, la personaje, era como... Mi amigo Lucky Light. Después yo los dejo todos acá y los puedo ver. Mi amigo Lucky Light de Christine Nostringer. Es la historia de una niña de por ahí unos 12 años, también carne y uña de otro chico de unos 12 años, absolutamente tímido, metido para adentro, que se va de vacaciones a Inglaterra y cuando vuelve, vuelve hecho un blanco así súper fuerte, súper heavy, colorido. Llama la atención de todos y a ella no la... No existe. Y el chico pasa que ya no existió más. Estoy confundiendo la realidad con el cuento. Y a la chica, o sea, la de la novela, a la chica ya no la considera más. Se convierte en una... Imagínate, fue un viaje, volvió a unas vacaciones y ya dejaste de existir, ante la mirada que más te importa en el mundo. No, pero a su vez Lucky Light es coqueteado por una chica como de unos 18 años, que está en pareja de uno de 35. Es fuerte la historia, está muy buena. Y Lucky va a la casa de esta muchacha y ya le dice, acompáñame, me voy a bañar. No sé. Y ella se queda del otro lado de la cortina. Pero mientras se baña, sigue hablando con él. Y Lucky ahí en el baño, imagínate el histeriqueo. Claro, cualquier otra cosa que después pudiera ofrecer la amiguita de los 12 años, es como la plata del estancino. No quedás muy lejos de nada. ¿Y cuántas veces en la vida nos sentimos como la plata del estanciero frente a alguien que te vuela la cabeza? Isvan, el ilustrador, me contó una anécdota buenísima. Todos los cumpleaños se regala algo. Y si una vez me regalé un viaje en globo, que nunca había hecho, para su cumpleaños, hacer algo que nunca... Esa es su propuesta. Hacer algo que nunca... Isvan, no te enojes. Entonces, bueno, se hizo el viaje en globo y el señor del viaje en globo les contaba anécdotas. El globo, me cuenta él, no lo podés dirigir. Te llevan bien. Podés bajar. Anécdotas que una vez les tocó bajar en el estacionamiento de un supermercado. o que un señor que no se sabía que llevaba en la mochila hasta que estando en el aire se saca una urna y eran unas cenizas y las tiró. Pero en el aire no hay viento porque el viento te lleva entonces todas las cenizas y vienen encima. Pero eso no fue nada comparado con una pareja que fueron y en pleno vuelo el muchacho se arrodilla y le dice a la chica ¿te querés casar conmigo? ¿Cuál fue la respuesta? ¡Esa! Miré cómo sabía ya leyeron el cuento. Imagínense lo que fue la media hora que se dio. Es como Luquilay volviendo a charlar con la chica. O sea, no existís. Es peor. ¿Te querés tirar del globo? ¿Te querés matar? Yo tengo un amigo que una vez recibió una carta y en la carta decía Pepito, arriba, ¿te quieres casar conmigo, Pepito? Y él le dijo sí, porque ¿cómo se le dice no a una declaración de casamiento de una mujer? O sea, es muy difícil eso. Hizo todo lo contrario tendría que abrir un globo y ser mujer. Hubiera tenido más libertad emocional para decir no a una verdad. Entonces, es una historia muy, muy intrincada pero es sobre todo un libro de amor a la altura de los 12 años pero sobre todo, sobre todo es un gran libro sobre la lealtad. La lealtad humana que refleja la chiquita es gigante no le voy a leer nada más y eso le recomendé para mi amigo después no le pregunté más porque surge probablemente de ustedes ¿qué pasó? Yo creo que no hay que hacer eso como cuando vos preguntás ¿dónde queda tal calle y te dicen para allá y sabes que te están diciendo mal y se quedan mirando entonces como mi amigo decís que sí no te querías casar o sea seguís el camino porque te están mirando uno va tirando así semillas para que pase como con el gato de Siam ¿se entiende? yo creo que ese es nuestro lugar así suave salvo ley o salud ¿por qué? porque los derechos del niño en nuestro contexto no es que apliquemos todos los derechos simultáneamente en su máxima expresión porque no no somos el alef de los derechos en ese momento están restringidos y aplicados a nuestra función en ese lugar salvo ley o salud es decir que salto de emergente o estos que decían inocentes que decía yo recién pero que paran o que hacen que uno oriente para todo otra vez me fueron a visitar desde Sinaloa que es a la izquierda y arriba de México una familia con un niño autista y me mandaron 20 mensajes que me llegaban acá en Argentina de distintos lados para contactarme o contactarme porque el chico se expresaba con letras de mis canciones es decir había aprendido y las usaba funcionalmente si tenía si tenía que decir algo tomaba un verso y lo decía y era funcional para lo que tenía que decir o explicar entonces bueno coincidíamos que yo iba allá actué en el show y viene la familia 12 horas 18 horas de ómnibus papás una niña y el niño Isaac la niña muy en segundo plano porque Isaac era siempre el protagonista entonces tenés que saludar Isaac y tenés que saludar a la niña porque porque le hace bien a los todos entonces le digo Isaac espera no seas tan artista y nunca me salgo del rol y vos como te llamás y vos que haces y vos no es un plomo no dije plomo porque en México no se entendería pero que lata este Isaac verdad y entonces la chica como que lata si es una lata en un hermano que siempre llama la atención Isaac hacía así y no pasaba nada y los papás se reían entonces empieza el show y yo veo que Isaac está moviéndose ahí abajo del escenario y le digo a la mamá dejalo dejalo entonces Isaac se sube y le digo Isaac vos agarrate de acá un chico de 12 años se agarró Isaac más o menos si yo me pongo a cantar que si yo seguimos cantando y entonces en un momento sube la mamá y le digo mamá de Isaac bajate y Isaac estaba ahí como cuando los chicos no pasa nada eso es un emergente que tomás y lo incorporás dentro de tu rol y dentro de tu marco no te bardeás nosotros bomberos venimos a hablar sobre el autismo no eso es que sería pedagogía explícita entonces estaba Isaac y empezó a dar vueltas acá sin soltarla y le digo órale Isaac te digo órale gira gira y empezó a correr alrededor mío en el escenario por supuesto había unas dos mil personas el público empezó Isaac Isaac y seguíamos la canción Isaac entonces en un momento yo le dije bueno ya Isaac me estás robando cámara bájate y qué pasó y tan tranquilo Isaac se bajó y ya entonces todo ocurrió repito dentro del marco dentro del rol uno lo toma o no lo toma no siempre hay que tomarlo porque por llamar la atención los chicos hacen muchas cosas y entonces uno las no 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 podés ¿por qué? porque tu función es llevar el show adelante porque toda la gente vino a ver ese show y porque toda la gente tiene en su horizonte de expectativa eso y no podés faltar como un polizonte a ese acuerdo implícito vos llevás tu hijo a una escuela pública hay un horizonte de expectativa de cosas que pasan de cosas que no deben pasar vos maestro recibís chicos en una escuela pública hay un horizonte de expectativa de lo que pasa de lo que no puede pasar salvo ley o salud y tus 10 metros más 10 metros menos de cada profesional ese es nuestro camino y hasta ahí por ustedes también hasta el día de hoy o casualmente un libro de lo que leo pero es de lo que leo México es de un ya creo que un hombre entonces ya un muchacho quizás cuando publicó este que sufrió bullying de chico hizo un libro que ilustraron muchas personas hasta el día de hoy entonces muestra una chica que camina pesadumbrada casi baja ella tenía ocho años el primer día de clase de tercero de primaria cuando la llamaron fea a los dos nos movieron a la última fila del salón para que nos dejaran de bombardear con bolitas de papel masticado pero los pasillos de la escuela eran un campo de batalla donde ellos gozaban de superioridad numérica día tras mísero día nos quedábamos en el salón durante el recreo porque afuera era peor afuera tendríamos que ensayar la huida o aprender a quedarnos quietos como estatuas sin dar pista alguna de que estábamos ahí vos elegís hasta dónde leer hasta qué leer qué situación peinás yo recomiendo mucho a quienes le interese el tema de ESI dentro de la ESI cualquiera de los cinco puntos más destacados emocional o lo otro y sugiero que lean los informes de UNICEF ¿no? sobre emergentes y situaciones no para actuar ténganlos acá ténganlos acá para no llegar para no llegar con información que no los bomberos tengo muchos amigos con hijos tengo hijos tengo muchos amigos entonces matrimonio amigo la hija le dice 10 años le dice mamá vos sos ¿cómo era? bisexual pasiva gente académica y cosas así y entonces ella le dice a mí me gusta papá es buenísima la charla entonces ¿qué le dijo la lena? entonces tenés que tachar plus mamá el más porque LGTB más entonces tenés que tachar el más o sea no había heterosexual no mi amor soy heterosexual entonces se ve que ahí bajaron información que no era emergente y vos ¿cómo te das cuenta que no era emergente? por el uso así como enchastrado ¿no? del azul otro amigo hijo menor siete años le cuenta en cena le dice yo amo a a Fabiana y a Carlos o sea sus dos mejores amigos del infinito Fabiana y Carlos entonces el hermano del séptimo le dice entonces sos bisexual no pará otra información que se ve que bajó pero excediendo la pregunta mi sugerencia para ustedes antes de que formen parte del equipo pedagógico de Marvel es que tengan un afinadísimo oído para el emergente y vayan respondiendo suavemente qué les pasaría a ustedes si están con tal tema quieren una historia exactamente de eso quieren una historia que ilumine desde otro lado quieren una historia que acompañe qué historia les resultaría a ustedes buena como como la cebra con el gato exactamente como como modelo ¿no? si si yo leo los informes de UNICEF pienso en dos libros la mortalidad en adolescente no es un evento frecuente y apenas representa el 1% del total de muertes que se producen anualmente en el país pero más del 50% responden a causas externas evitables la participación de varones entre las muertes y adolescente crece con la edad entre 15 y 19 años las muertes por causa externa representan el 69 de todas de varones adolescentes y solo el 48 de las mujeres y habla entonces Tomás eso los emergentes más fuertes son muerte por violencia y embarazos tempranos en adolescencia entonces yo pensaba que raro porque las chicas tienen mucha información bueno entonces hay que hacer temas de cómo aprender a decir que no no será eso o que sientan que y encontré este libro de Tony Morrison no es al que uno leería así no yo no lo leería de esta manera lo leí para mí ¿puedo compartirles por favor eso es un fragmento es un ensayo de Tony Morrison alguno habrá visto la película de la premia Nobel sobre la que se hizo sobre su novela ella habla sobre la esclavitud y dice al igual que una vida dedicada a llenar sacos de harina o la monótona y aburrida recogida del algodón despierta una sed un anhelo desesperado de color y estampado o sea ¿por qué ropa tan colorida en en la gente de color? al igual que una vida dedicada a llenar sacos de harina despierta una sed un anhelo desesperado de color y estampado de colores primarios e intensos lo mismo sucede tras cientos de años de emparejamiento esforzado de matrimonios decretados de permisos para poder unirse a otra persona de tener que tomar medidas drásticas y extraordinarias para mantener unida una familia para vivir como una familia y todo eso entre enormes tensiones con muy pocos indicios de que algo fuera a cambiar un día si se daba a los esclavos la más mínima esperanza de que podrían quedarse a sus hijos era posible obligarlos a hacer cualquier cosa a soportar cualquier cosa hacían lo que fuera todo impulso todo gesto lo que hacían era para salvar a sus familias pues bien con esas presiones históricas el deseo de elegir pareja y el deseo de amor romántico funcionaban como un lugar miren lo que dice en medio de esas tensiones estamos hablando de la esclavitud y de cuando empieza a surgir el jazz porque está hablando del jazz y del blues el deseo de elegir pareja y el deseo de amor romántico funcionaban como un lugar un espacio apartados de la reclamación individual del yo eso conforma una parte quizás la mayor parte sin duda importante de la reconstrucción de la identidad eso explica la situación en las letras o el fraseo del blues da igual si la relación lleva a buen puerto o no y la mayoría de las veces no es así por lo general en esas letras alguien se ha marchado y no va a volver o algo terrible ha sucedido y no volveremos a ver a la persona amada no importa si el sentimiento es mutuo o no si el ador por el ser amado es correspondido o no quien ama quien canta ya ha conseguido algo ha logrado algo con el simple acto de haberse enamorado resulta imposible oír ese grito del blues sin reconocer en él la resistencia la grandiosidad y la diligencia que con frecuencia disfrazan el lamento del amor desengañado ¿se entiende? yo leía eso y sentía que allá había otra pista que explicaba y esto no quiere decir dejemos de enseñar las cosas que hay que enseñar para el cuidado pero eso no basta para explicar todo lo que pasa en el embarazo adolescente y después me encontré de Marcelo Urresti un sociólogo argentino que hizo un informe para UNICEF y dice permaneciendo en sectores populares el caso de las mujeres es un informe argentino el caso de las mujeres implica una posición diferente por más trabajadora que sea fuera de la casa su peso específico y su poder en la familia y en los vecindarios dependerá de la realización como madre y mientras más hijos tenga mejor la carta ganadora de la mujer pasa por el hijo sin horizontes de realización profesional o laboral y mucho menos ahora que falta trabajo sin expectativas de ascenso social a través del estudio lo cual supone una costosa inversión de largo plazo no son muchas las vías de mejora que le quedan disponibles una de ellas es la de ser madre una mujer de sectores populares nunca abandona por su entorno familiar previo entra en la trama de cooperación de las mujeres cría hermanos al mismo tiempo que hijos es la ayudada por su madre y sigue y sigue mejor entonces yo leía esto y decía yo no sé pero si yo tuviera que dar clases en una escuela hoy según qué barrio según qué zona yo tendría esto acá en la cabeza pensando qué lecturas porque bueno alguien hablaría de los cuidados y de si con una sola vez también te podés embarazar no es que no pasa nada uno también te embaraza pero ahí hay que hablar de otra cosa que esto nombra no sé me pondría a buscar historias como loco pero hay que buscar yo siempre digo los maestros tenemos que tener muchos libros leídos como el almacén de tu barrio tiene que tener más cosas que tu alacena porque si tu alacena tiene más cosas que el almacén de tu barrio el almacén de tu barrio está codido entonces ustedes tienen que tener muchas historias quizás para alguna sugerencia como esa que se me ocurrió hacerle a mi amigo quizás otra quizás un leete quizás va leyendo algo y el maestro no se meta con eso y también pasa entonces habrá que acordarse la que dice la doctora de los cuidados paliativos o habrá que rodear con respeto pero estoy seguro que si no tenemos estas cosas en cuenta vamos a estar dejando solos a los chicos frente a algo mucho más profundo que los lleva a olvidarse de lo que saben hasta donde nos podemos meter como maestro hasta donde yo me metí acá hoy charlando con ustedes no me animo más porque no soy especialista pero leí esto que me confirmó una intuición y quise compartir vamos terminando Ben quiere a Ana inmigrante polaca en Alemania chicos de cuándo María Fernanda 8 o 9 años son Ben y Ana 9 pongamos Ana es la chica polaca la inmigrada vale decir Ana es la huéspeda Ben el chico alemán es el anfitrión están en el país de él pero están jugando juntos es un territorio común Ana le tomó de la mano Ana es la anfitriona dio el primer paso Ben es el huésped pues si soy huésped en tu experiencia que ya iniciaste ¿se entiende? son como metáforas que estoy arruinando todo pero bueno Ana le tomó de la mano porque yo siempre digo que hay códigos de ética para cuando uno es anfitrión o uno es huésped puede ser el actor más guapo del mundo si va a tu casa y se comporta grosero sintiéndose dueño de casa va a ser grosero ¿por qué? porque es tu casa puede ser la actriz más guapa del mundo si va a mi cacho sí la leo pero porque soy muy fácil Ana le tomó de la mano a Ben le gustó aquel gesto él es nuevo está en un terreno que él no conocía a lo mejor Ana lo hizo con inocencia pero él avanzó adentro suyo a lo mejor Ana no avanzó en la experiencia lo hizo como si lo hubiera hecho con otra chica no lo sabemos yo les preguntaría todo esto a los chicos cuando escribí Fring yo les decía y y Alma fue el cementerio y cuando estaban solos les dijo a Fring que le quería contar un secreto y Fring le preguntó ¿qué querés contar? y él dijo no, pues no se lo vayas a contar no, no se lo voy a contar a nadie y estaban súper solos y se habían tomado la mano tienen 10 años Alma y Fring y entonces Alma le dijo me gusta Arno siempre que lo cuento en las escuelas los chicos hacen entonces al otro día les digo Fring no hacía más que mirar qué tenía Arno qué no tenía o sea por qué lo había traído así mucho nos hicimos escritores o nuestro no entonces me mandó una filmación una maestra del momento del beso y están todos los chicos y están y saltan Argentina Argentina pero la cosa entonces en ese momento les cuento y les digo entonces y ve que entra Arno y luego llega Alma y no se dan bolillas y ahí siempre para el relato y le digo ¿por qué Alma le dijo eso? y clarito siempre saltan las chicas y dice para darle pelo y no decís nada más y dejás picando ahí ¿por qué? porque Ana le dio la mano a Ben entonces yo le diría a Ben le gustó aquel gesto yo le diría a los chicos chicos se fue de Mambo Ben avanzó ¿por qué profe? y porque él se emocionó pero Ana a lo mejor se lo dio como si se lo diera a una chica ¿y qué tiene profe? los chicos se pueden dar la mano ya sé que se pueden dar la mano no sean pescados les estoy diciendo otra cosa les estoy diciendo que a lo mejor ella le dio la mano diciendo dale vamos a correr y jugar y el otro dice ay me emociono me emociono y después la otra le va a tener que decir no te emociones tarado que yo nada más te di la mano para jugar entonces yo voy diciendo todo eso y voy como como dicen en México midiéndole el agua a los camotes o sea cuando estás cocinando camotes va a ver cómo está a Ben le gustó y vas así pero vos no sabés bueno estás en la interioridad de Ben ni la de Ana pero lo preguntás porque los chicos tienen montones de hipótesis todo el tiempo papá ¿por qué tal cosa? y porque la gravedad no papi ¿sabés por qué? entonces corrieron entre árboles tomados de la mano y llegaron enseguida obligación del español de España no es un distractor corrieron entre los árboles cogidos de la mano eh profe tomados de la mano y llegaron enseguida a la orilla del embalse no se veía un alma solo unos botes a lo lejos Ben se quitó los zapatos y los calcetines y chapoteó en el agua Ana lo imitó amontonaron ramas cejas y construyeron un dije Ben le salpicó en broma a Ana ep ep esto se va de mambo yo profe diría paremos aquí paremos aquí esto se está devolviendo de mambo no profe siga ¿qué pasa? se está yendo de mambo están jugando uno ahí el otro ahí él se quitó los zapatos y los calcetines nada más chapoteó en el agua no lo imitó se sacó los zapatos y él él le empieza a mojar es como si la tocara nada que ver que las mira yo ni las miraba digo banquen banquen que yo les estoy leyendo sí pero ellas ¿qué dicen? profe que van no me mires así dice Ana no te miro en absoluto dijo Ben chiva dicen los chicos no te miro en absoluto dijo Ben y la miró con mucho más detenimiento ¿vieron? dicen las chicas y la miró con mucho más detenimiento déjame dijo Ana quiero salir ese fue el límite de Ana no dice Ben la apretó firmemente para entrar en calor está avanzando sobre el no de ella hace el favor Ben bueno dijo él se averganzó de pronto al verla correr desnuda por delante de él quedó inmóvil se dio vuelta y miró el embalse Ben se da vuelta y mira el embalse quedó inmóvil no tenemos nada para secarnos se quejó Ana echate a correr le dice Ben y si nos ven no digas tonterías aquí no hay nadie Ben se sintió terriblemente adulto la espió Ana llevaba unas bombachitas carmesí de algodón rizado ah habíamos entendido otras cosas de desnudo pero ahora lo descubre pudorosamente ese desnudo y daba vueltas en torno a un árbol haciendo girar los brazos para secarse eso es infantil volvemos 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 eso nos lo decimos los chicos Ben se puso los calzones sillos y se sentó en el árbol con todo el cuerpo tiritando Ana se dio cuenta y le trajo su vestido otra vez la chica es la anfitriada tapate dijo se te mojará dice él no me importa y se sentó a su lado yo ya estoy seca se envolvieron los dos en el vestido a Ben todavía le cañetaron los dientes y después volvieron no les voy a leer más siga profe siga no porque ustedes son unos mirones no en serio profe siga bueno tenía otras cosas para leerles pero la verdad que es tan lindo el punto de esto que yo prefiero dejarlo acá esto es lo que yo más deseo para mis hijos van a ser como cuatro mil horas náuticas de terapia mejores que yo y es lo que le deseo a ustedes como maestros que como dijo la profesora la abogada la especialista en bioética que pongan en pausa cuando algo los cuestiona y respeten el sujeto de derechos y que tengan así muchos libros y muchos cuentos en la cabeza para ir iluminando cebras cuentistas muchas gracias